Porque, claro, porque yo digo, a mí me ha parecido escucharlo, ¿no? ¿Qué cosa? Hace seis meses nació la hija de Héctor, mi hijo, y ahora nace el hijo de Alejandro. Entonces tengo dos. Pero ellas ya no viven con vos. ¿Cómo? Ellas ya no viven con vos. Sí, se van casadas. La mujer dice que hasta que no se casan no se van. Pero es que linda sabía, ¿cómo tenés? Sí, cinco. ¿Cómo son? Sí, hermosas. ¿Cuántas nenas y cuántos varones? Tres y dos. ¿A una mujer? ¿Y encima la más chiquita? La chiquitita que es terrible. Yo la veía cuando ibas a lo de Susana. ¿Cómo canta esa realidad? Claro que... Canta mejor que todos nosotros. Canta como abriga. Qué terrible eso, ¿no? ¿Cómo es que se hereda? ¿Cómo funciona? Y lo que se hereda no se... No, no, no. No, pero yo creo que también como te canten un poco en la cuna. Si te canta mucho, chicos, vas a aprender. A mí no tenía manera de salir bien. No, no es que te canten. Es que te crías con música. Claro. Yo me cría con música de... La casa de nosotros es un instrumento en cada habitación, por lo menos. Claro. ¿Vos que tocas batería, guitarra? Yo toco la guitarra. No, mi instrumento es la guitarra. Pero... ¿Batería sabes? ¿Tocas batería? Se me olvidó. ¿Te practicas y...? Sí, pero ya no toco, ya no toco. Me parece mucho mueble. No sé demasiado armada. De hecho, en mi despacho tengo mi batería armada. Pero yo no me siento a tocar. ¿Y con la compu cómo te llevas, Ricardo? Bien. ¿Para los campones y esas cosas? No, yo como con mi guitarra. Grabo mi demo y se lo paso a mi piano. O sea que no te manejás con el piano de la computadora. No, porque yo escribo con mi guitarra. Mi instrumento es la guitarra. Vámonos. Vámonos de fiesta. Vámonos que la vida es una fiesta. Voy para abajo así nos hacemos las fotos. Sí, vamos, vamos a sacarnos las fotos. Todo bien, mi amor. Un puto suyo. Un placer. ¿Qué le vamos a sacarnos las fotos abajo? ¿Qué le vamos a sacar? Se lleva todo. Nada más. ¿Qué le vas a hacer para ir? ¿Qué le ha preguntado? Un minuto, ¿verdad? Loco, la subí a Twitter para yo cese. Marlen va a decir. Coño, eres amigo de un famoso. Ay, me encantan esas poses. Coño, para, ¿esa cámara no hacemos un book? Es un book. Éramos tan pobres que no. Esa me importa. Acá y a fondo blanco. Fondo blanco. Fondo blanco es cuando uno dice. Sí, exactamente. Para, qué buena cámara. No, eso es una porquería. ¿Sacaste fondo blanco? Sí, ahora, verá. Hacemos una masa en el blanquito de ese. Mirá, te voy a poner yo. Fondo blanco. Ahí. Coño, ¿de vas para atrás? No, estaría bueno. Ahí viene esa cámara. Perfecto. Bueno, una. Y está. Bien, pues, señor, ¿viste? Mucho amigo por el que yo te escucha. ¿Vos también querés? ¿Vos también querés? ¿Vos también querés? ¿Vos también querés? Muy bien. Foto. Me falta Alejandra. Venga. Pero con Ronnie vos andan a sacar. Ronnie, me falta con Alex. Y tú no querés conmigo. Sí, yo quiero. Sí, ¿cómo no voy a querer contigo? Los tres, a eso vos. Vale, vale. Veo que no. Es una zaraza. Bueno. Eso sí que es una zaraza. Perfecto. Gracias, un aplauso. Vos la zaraza. ¿Vos te sacaste? Sí, que es un capo. Vino a la cara. ¿Viste? ¿Alguien más tiene foto?